Hola, mi nombre es Guillermo Balboa y vamos a continuar con el tema de crecimiento en la materia de ecofisiología de la producción vegetal. Recordaremos que en la clase anterior iniciaron esta temática principalmente focalizado en lo que es la radiación solar y como todos los aspectos que modifican la radiación incidente. Y en esta clase particularmente vamos a focalizarnos en el concepto de intercepción de la radiación y cómo afecta esto al crecimiento. Les recomendamos que luego de ver la presentación revisen el material que tienen cargado en la plataforma sobre todo los capítulos de producción de granos y de Sinclair relacionados a esta temática y luego van a tener un cuestionario, una autoevaluación de 10 preguntas cargadas en Evelia para hacer el seguimiento del tema. El objetivo entonces de la clase va a ser comprender la importancia, la eficiencia y la intercepción de la radiación en relación al crecimiento y a la producción de biomasa vegetal y explorar a lo largo de la clase qué factores de manejo y ambientales modifican la eficiencia de intercepción y esto nos puede ayudar a la planificación de un cultivo. Para comenzar quiero volver a este ensayo, que es el ensayo que en la segunda clase visitamos. Recuerden que es un ensayo de maíz de rendimiento potencial y que también nos sirve para modelar el cultivo donde se puede observar, esta foto es tomada el día 24 de marzo, se puede observar un cultivo en fecha de primera y un cultivo en fecha segunda donde cuando visitamos el ensayo recorrimos los diferentes tratamientos y observamos algunas particularidades que se van a relacionar con el tema de intercepción de la radiación. Pero básicamente uno expone el cultivo mediante la selección de la genética y el manejo a diferentes condiciones ambientales, ¿verdad? Y esto va a hacer que nuestra intercepción de la radiación varíe. Estas son algunas imágenes aéreas del mismo ensayo en estadios tempranos. Esta es la fecha de siembra temprana y ustedes pueden ver como algunos sectores desde esta posición uno puede ver el suelo y en otros sectores no puede ver el suelo. Con lo cual uno podría estar asumiendo que ese cultivo no está interceptando la radiación en forma homogénea, sino que los diferentes tratamientos que impusimos están afectando esa intercepción de la radiación, esa captación de la energía solar para transformarla en energía química, que es nuestro objetivo. En este caso podemos ver, ya más avanzado, hacia el fondo tenemos la fecha de siembra de segunda y más hacia la derecha tenemos la fecha de siembra temprana y uno puede ver algunas diferencias en los tratamientos. Si recuerdan cuando estuvimos viendo el ensayo nos focalizamos en dos de las densidades, la densidad es más baja y más alta y les hicimos ver esto en el cultivo, que era agacharse y mirar cuánta radiación estaba llegando al suelo. Claramente en la figura de la derecha ustedes pueden ver que hay mayor radiación llegando al suelo y en la izquierda parece que el cultivo ha interceptado la mayor cantidad de la radiación. Y esto es muy importante porque nuestro objetivo como agrónomos es diseñar un cultivo que nos permite interceptar la radiación con nuestras hojas, que es la antena, para producir biomasa. Esa biomasa luego va a ser particionada al órgano de cosecha o al órgano de interés. En este caso el cultivo de maíz era el grano. Nuevamente esto es un ensayo, una vista aérea de un ensayo, donde tenemos franjas de diferentes densidades de maíz. Ustedes pueden ver lo que a primera vista se ve es que en las densidades más bajas, en esas franjas donde se ve más suelo, uno podría asumir que en esas franjas la intercepción de la radiación no es igual que en las otras franjas. Aquí también tenemos, verán la coloración, los verdes distintos, distintas dosis de nitrógeno, pero lo importante a ver aquí es cómo factores de manejo están impactando en lo que es la captación de la radiación. Hay formas de medir esa intercepción y ya lo vamos a ver durante la clase. Nuevamente algunas imágenes para recorrer lo que es factores de manejo que pueden estar influenciando la intercepción. En este caso tenemos la misma densidad de planta, de nuevo en un cultivo de maíz, pero a una distancia en trilera de 52 centímetros y a una distancia de 150 centímetros o un metro y medio. Esto también va a estar impactando en la intercepción de la radiación. Uno podría asumir que planteos como el que se figuran a la izquierda de la pantalla podrían mejorar la eficiencia de intercepción, captar más radiación en momentos tempranos del cultivo por una mejor distribución de las plantas y esto podría permitir un mayor crecimiento a comparación de lo que ocurre en la situación de la derecha. Estas cuestiones, para afirmarlas, hay que medirlas y ya vamos a ver a lo largo de esta presentación cómo se puede medir la eficiencia de intercepción o cómo se puede estimar en algunos casos. La situación anterior, en este caso, mantenemos fija la distancia entre hilera, 52 centímetros, y variamos la densidad de plantas. Tenemos 50.000 plantas a la izquierda y 80.000 plantas a la derecha. Tenemos 50.000 antenas y 80.000 antenas y la radiación solar incidente. Esto va a afectar el número de plantas, la densidad va a afectar ese proceso, esa dinámica de desarrollo del área foliar para generar la intercepción. Leer a abrir la clase con estas imágenes como para recordar algunos conceptos anteriores y de las cosas que vimos en la salida a campo para luego entrar de lleno en la explicación. Vamos a volver a esta ecuación ecofisiológica del rendimiento que es muy importante, que ya la han visto en otras materias y que ya en la clase inicial y en la clase de crecimiento la presentó Gabriel. En la cual el rendimiento va a ser igual, el rendimiento de un cultivo va a ser igual a la radiación incidente, ¿no es cierto? Que ya vieron en la clase anterior cuáles son los factores que la afectan, tanto de manejo como ambientales, como genéticos, por la eficiencia de intercepción, ¿verdad? Que es cómo esa planta, cómo ese cultivo va a interceptar esa radiación, en qué momentos del cultivo y cuánta radiación, por la eficiencia de conversión, que sería cuánta de esa radiación se convierte, ¿verdad? En biomasa, cuánta necesito para convertir en una unidad de biomasa, por la partición, que es cuánta de esa biomasa producida va a ser destinada al órgano de cosecha en su interés, que en un cultivo de granos, que son los granos propiamente dichos. Entonces esta ecuación es muy importante y nosotros nos vamos a focalizar en el segundo término que es la EI, o eficiencia de intercepción, y en la próxima clase, en la última clase del tema crecimiento, van a focalizarse en la eficiencia de conversión y en la eficiencia de partición que es denominada también índice de cosecha. Entonces vamos a continuar la clase desarrollando el tema de eficiencia de intercepción y la gráfica que ya les mostré en la clase anterior, pero que es muy ilustrativa para este tema, nos indica que hay una relación lineal entre la materia seca producida en relación a radiación interceptada. La radiación interceptada, como pueden ver, se mide en megajoules por metro cuadrado, a mayor radiación interceptada, mayor materia seca aérea producida. Las diferentes pendientes en este gráfico se relacionan con el tercer término de la ecuación que es la eficiencia de conversión, que no lo vamos a desarrollar en esta clase, pero fíjense que a una radiación interceptada de 600 megajoules por metro cuadrado se produce más materia seca en un cultivo de maíz que en un cultivo de soja. ¿Por qué? Porque el requerimiento energético de una unidad de biomasa de soja, al tener mayor contenido de proteína y mayor contenido de lípidos, ¿verdad? De aceites. Ese requerimiento va a ser mayor. O sea, cuesta más hacer una unidad de soja que una unidad de maíz por el valor energético de la composición de la biomasa. Entonces, es muy importante este gráfico, es uno de los gráficos claves, en los cuales nos indica que a mayor radiación interceptada, mayor materia seca producida. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Interceptar radiación, más radiación, para producir más materia seca. ¿Cuándo? Durante todo el ciclo del cultivo. Y esto se relaciona, lo que acabo de decir, con esta segunda gráfica, en la cual tenemos días después de emergencia en el eje de las abscisas y la eficiencia de intercepción en el eje de las ordenadas, de nuevo para tres cultivos distintos. Maíz, soja y girasol. Lo que nos trata de mostrar esta gráfica es cómo es esa dinámica de intercepción de la radiación, ¿verdad? En estadios tempranos, hojas pequeñas, de intercepción es muy baja, dijimos, alrededor de los 20 días, estamos en menos del 20% de la intercepción, pero ya los 40 o 60 días llegamos a lo que sería el máximo de intercepción para mantenerse y luego en plantas como el girasol que pierden sus hojas, esa intercepción cae drásticamente, pero en maíz que, digamos, las hojas se necen, pero caen en la planta, la intercepción se mantiene. Esta gráfica entonces es importante para comprender la forma básica o lo más tradicional que ocurre en cuanto a eficiencia de intercepción a lo largo del tiempo. Dijimos entonces que para interceptar energía necesitamos hojas. En cualquier cultivo, en cualquier masa boscosa, lo que intercepta la radiación son las hojas que podríamos denominar que son las antenas. ¿Cómo se define esa área foliar con el número de hojas por planta? Ese número de hojas se relaciona con el área foliar de la hoja. El área foliar y el número nos van a indicar cuánta área foliar hay por planta. Si uno afecta esta área foliar por planta por el número de plantas por metro cuadrado, nos daría el área foliar que existe en la superficie de un metro cuadrado. ¿De qué va a depender esta área foliar? Es una interacción de genotipo y al ambiente. El genotipo, por ejemplo, el maíz, ya tiene determinado intrínsecamente por ejemplo el número de hojas que puede ser afectado por algún manejo de acuerdo a la respuesta fotoperiódica, pero básicamente el genotipo tiene definido adentro varios factores como por ejemplo el coeficiente de extensión. La fecha de siembra va a exponer a nuestro cultivo diferentes condiciones de temperatura por ejemplo que van a afectar el crecimiento con lo cual van a afectar esta dinámica de generación del área foliar y obviamente las condiciones ambientales. Establecemos entonces que necesitamos área foliar para interceptar esa radiación y el concepto que se emplea para esto es el índice de área foliar ¿verdad? ¿Cómo se define el índice de área foliar? Que es la superficie foliar sobre superficie de área de suelo. Ahí tenemos las unidades es un índice por eso es adimensional entonces en el numerador tenemos la superficie foliar y en el denominador la superficie de suelo. Si uno dice que un cultivo de maíz por ejemplo tiene un índice área foliar de 5 quiere decir que si uno corta todas esas hojas de maíz de una superficie de un metro cuadrado y las mide o las las pone como si fuera un rompecabezas lograría hacer 5 metros cuadrados de hoja en ese metro cuadrado de suelo que cortamos. Y es muy importante ese concepto porque es un indicador que nos permite medir cuánta área foliar tenemos en un cultivo. ¿Cómo se mide esto? Bueno, hay varias formas de medirlo hay métodos no destructivos en este caso son dos sensores el sensor en la ICOR 3000 que básicamente escanea las hojas es muy fácil de hacerlo en maíz pero para cultivos como soja se complica el escaneo este caso es portátil pero también se puede cortar las hojas en el campo y pasarlas por este sensor en un laboratorio y en ese caso se convertiría en un método destructivo. Y un sensor como el ley 2200 que lo que hace es estimar el área foliar mediante una medida en la parte superior del cultivo y en la parte inferior mediante un lente tipo ojo de pescado permite obtener un valor de índice de área foliar. Estos son dos de los sensores más utilizados para establecer el área foliar. El área foliar también se puede medir con métodos más sencillos en algunos cultivos como por ejemplo en este caso el cultivo de maíz en el cual se ha determinado dentro de un estudio que si uno mide el largo y el ancho largo de la hoja por el ancho y lo multiplica por 0.75 obtiene un valor de área por hoja de área foliar. Entonces uno mide esto en todas las hojas de una planta y lo multiplica por la densidad tendríamos la medición del área foliar. Estos son métodos de cómo medir el área foliar. Hablábamos de lo que es la intercepción de la radiación y desarrollamos este concepto que es el índice de área foliar y para explicar cómo medir la eficiencia de la intercepción se ha planteado su relación con la ley de Lambert y Beer que ustedes habrán visto en agrometeorología para el estudio de la atmósfera donde la ecofisiología no es apto para estudiar cómo varía y cómo se atenúa la luz a la vez que ingresa en un cultivo. Entonces la ley explica básicamente que es una relación exponencial de la luz que atraviesa una sustancia en este caso son hojas y las propiedades de esa sustancia las propiedades de esas hojas que serían el tamaño por ejemplo a la inclinación de esas hojas. Básicamente la ecuación adaptada desde el punto de vista de la ecuación fisiológica nos indica que la eficiencia de intercepción es igual a 1 menos exponencial menos K por el ya. ¿Qué es el K? Es el coeficiente de extinción de la radiación que nos indica como su término lo dice cómo se va apagando la luz a medida que ingresa en el cultivo y el IAF que lo acabamos de definir como el índice área foliar. Ahí tenemos entonces qué significa cada uno de estos índices y es muy importante comprender este concepto porque uno puede medio no puede estimar la eficiencia de intercepción aplicando esta forma. Vamos a ver a continuación qué factores afectan al coeficiente de extinción que es característico del material genético pero también es afectado por cómo uno dispone de las plantas el arreglo espacial por ejemplo influye en lo que es el coeficiente de extinción. ¿Qué sensores tenemos para medir entonces la intercepción de la radiación? Recién vimos cómo en una fórmula podemos calcularlo tenemos en este caso un septómetro que es esa barra que pueden ver ustedes en la parte inferior de la pantalla. Este septómetro se conecta a un data logger y básicamente lo que uno hace es la relación entre la cantidad de luz que llega al suelo y para eso se pone la barra cruzando en posición perpendicular a las líneas del cultivo en este caso es maíz y la barra lo que hace es medir cuánta de esa radiación suave está llegando al suelo cuánto impacta en esa barra y uno mide luego arriba del cultivo o afuera del cultivo sin ningún sombreo y utiliza ese valor para la forma. Entonces una relación uno menos lo que le va arriba sobre lo que le va abajo y esto nos va a dar un porcentaje de intercepción de la radiación. Este porcentaje lo puedo usar luego para afectarlo por la radiación fotocentéticamente activa y nos va a dar la radiación interceptada. En esa medición que estamos realizando con la barra si uno pusiera esa barra a diferentes alturas ese septómetro a diferentes alturas como muestra el gráfico tenemos que el flujo de fotones que es lo que mide básicamente el septómetro a partir de la altura si vemos ahí empezamos a medir a un metro ochenta y vamos bajando cada 20 centímetros fuimos midiendo con ese septómetro en dos tipos de híbridos que vamos a tomar el híbrido moderno que sería el canopeo B y el híbrido A que es el híbrido tradicional. Si uno se fija ¿qué ocurre? Si nos paramos al metro por ejemplo al metro de altura tenemos un cultivo donde prácticamente no hay flujo de fotones y en el otro cultivo el híbrido moderno si hay un flujo de fotones alrededor de 25 o 30 perdón micromómetros ¿qué quiere decir esto? Que en el híbrido tradicional a una cierta altura ya la luz se extinguió ya no llega radiación solar directa a este septómetro y en el otro caso en el híbrido moderno a mayor profundidad del cultivo si uno se va por ejemplo a los 40 centímetros de altura tiene un mayor flujo de fotones quiere decir que el cultivo del canopeo B o el híbrido moderno está dejando pasar más radiación ¿qué quiere decir? que el coeficiente de extinción es menor se extingue menos la luz a medida que ingresa en el cultivo esto no es ni bueno ni malo lo que uno tiene que entender es que la radiación ingresa se distribuye en el cultivo y uno debería lograr que la mayor cantidad de radiación se intercepte y una distribución de esa radiación lo más homogénea posible para que la fotosíntesis sea eficiente en todas las hojas entonces como vemos acá como me anteluzo un septómetro uno puede medir en los diferentes estratos del cultivo cuánta luz va llegando y de esta forma estimar el coeficiente de extinción que sería la pendiente de estas curvas entonces ¿de qué depende el coeficiente de extinción? de la estructura del docelo de la canopia que es determinada por la inclinación y la distribución de las hojas veamos recién hojas más erectófilas versus hojas más planófilas en las hojas que son más planófilas o doceles más compactos el coeficiente de extinción va a ser mayor o sea que la luz se va a extinguir se va a apagar más rápido a medida que ingresa ese cultivo obviamente muchos otros factores son definidos por la genética pero el arreglo espacial si uno pone líneas más juntas y mayor densidad va a influir en cómo ese ángulo de las hojas por ejemplo en el maíz se percibe entonces repasando lo que acabo de decir la cantidad de luz que penetra en el docel del cultivo va a ser menor cuanto mayores sean sus valores de IAF y de coeficiente de extinción ¿verdad? en este caso les planteamos un caso que está desarrollado en la bibliografía pero básicamente es para el trébol rojo y nos indica para diferentes lo que estamos viendo en la parte superior es la inclinación de las hojas siendo de 0 hasta 85 y vemos que con inclinaciones mayores la penetración de la luz es mucho mayor y si vemos qué ocurre en el gráfico de abajo tenemos la irradiancia en porcentaje de luz y la fotosíntesis cuando tenemos ángulos más grandes ¿verdad? inclinaciones mayores la fotosíntesis por centímetro cuadrado uno podría decir es menor ¿verdad? entonces a mayor ángulo de inclinación la fotosíntesis es menor y hay una mayor penetración de la luz en el docel del cultivo ¿qué factores entonces de manejo afecta a esta deficiencia de intercepción de extinción entonces dijimos que va a depender de la especie que va a estar en función qué factores dijimos que afectan a la especie el coeficiente de extinción de extinción y por ejemplo algunos manejos como la fecha de siembra particularmente en lo que es el coeficiente de extinción como dijimos recién influye la de inclinación de las hojas más planófilas o más erectófilas y también este coeficiente de extinción va cambiando a lo largo del cultivo por ejemplo en etapas tempranas del maíz uno puede estimar que es alrededor de 0,3 pero en etapas avanzadas puede variar entre 0,5 y 0,8 dependiendo obviamente del material genético en el caso del girasol por ejemplo es menor a 1,5 en las primeras etapas y llega alrededor de 1 en las etapas tardías del cultivo por el tipo de disposición de la hoja y las hojas se habla de alrededor de 0,6 en el caso de las gramíneas erectófilas como maíz van a requerir un mayor indiciario foliar para interceptar igual cantidad de radiación que un cultivo planófilo o sea que a mayor a mayor coeficiente a menor coeficiente de extinción que serían plantas más hojas más erectófiles el índice aerofoliado necesario para adquirir para interceptar la misma cantidad de radiación va a ser mayor y esto es un concepto bastante interesante nuevamente para resumir dijimos que la fecha de siembra modifica el ambiente al cual se va a exponer el crecimiento del cultivo principalmente temperaturas de crecimiento y con eso va a afectar cómo crecen las hojas cómo se desarrollan las hojas y esto va a afectar la eficiencia de intersección volviendo a nuestra ecuación ecofisiológica que presentábamos en la clase anterior donde el rendimiento es igual a la radiación incidiente por la eficiencia de intercepción por la eficiencia de conversión por la eficiencia de partición lo que nos interesa a nosotros es analizar y entender cuánta radiación es interceptada en el total del ciclo y de qué va a depender eso como ya vimos en la clase anterior de cuánta radiación incide en el cultivo de la duración del ciclo pero también de cómo es esa dinámica de intercepción del área foliada vimos en las diapositivas anteriores que tiene una curva característica pero el manejo que yo realice y la genética que seleccione van a influir en cómo esa intercepción se va generando si tenemos una gran intercepción estadio temprano y esa intercepción se mantiene o si esa intercepción se logra solo en momentos avanzados del cultivo entonces no nos interesa cuánta radiación incide cuánto dura el ciclo del cultivo y cómo es la dinámica de generación de esa área foliar en cuanto al área foliar entonces puntualmente de qué va a depender de la duración del ciclo y cómo se vaya generando el área foliar del cultivo nuevamente les presento aquí la ecuación de índice de área foliar ¿verdad? la fórmula recuerden que eso es adimensional ¿verdad? una tacha metro cuadrado y simplemente un número para tener algunos ejemplos por ejemplo el maíz puede llegar a 5 6 7 en bosque se habla de índices de área foliar mucho mayores alrededor de 16 entre 10 y 16 pero bueno aquí hay que ser más cuidadoso porque generalmente los estratos inferiores de los bosques tienen hojas pero no están activamente a veces fotosintetizando entonces este valor puede cambiar ¿cuáles son los factores de manejo que afectan la eficiencia de intercepción? nombramos algunos pero para sintetizar son el cultivar ¿verdad? que pueden tener diferentes bases términos de crecimiento y desarrollo la genética que define también la duración del área foliar o el ciclo y por lo tanto la eficiencia de intercepción nombramos la regla espacial y vimos algunas imágenes al inicio de la presentación en la cual la regla espacial sea distancia entre hilera como distancia entre plantas o densidad de cultivo puede afectar cómo se va generando esa dinámica de captación de la energía de desarrollo de oares foliar y de captación e intercepción de la radiación y la interacción genotipo ambiente ¿verdad? que es la interacción de la genética diferentes genéticas un ejemplo de un libro de maíz viejo o moderno más antiguo y más moderno en el cual había diferencias en el coeficiente de extinción y cómo los dispongo en el terreno sobre todo en lo que hace a la oferta por ejemplo de agüenutrientes si uno tiene un cultivo regado y con un aporte de nutrientes balanceado como vimos en el caso del práctico a campo esa dinámica de generación de foliar va a ser distinta a un cultivo que esté en secano y con una oferta de nutrientes limitada entonces uno tiene que analizar cómo todos esos factores de manejo y ambientales afectan a cada uno de estos componentes en la intercepción de la radiación algunas imágenes en este caso pueden ver cómo el manejo de la nutrición hacia la derecha pueden ver un cultivo que si bien está regado se ve la cinta de riego en el suelo muestra deficiencias de nitrógeno entonces seguramente el cultivo de la derecha ha desarrollado una menor área foliar y tendría una intercepción menor habría que ver qué ocurre con el próximo factor de la ecuación que es también la conversión allí pero no lo vamos a tocar en esta clase aquí lo que tienen básicamente es un ejemplo de cómo varía el coeficiente de extinción a través del siglo del cultivo para centeno triticales y trigo pueden ver que el inicio es mayor llega un momento del cultivo en que disminuye y luego aumenta ¿verdad? cuando se cierra los del cultivo y que hay diferencias entre especies básicamente esta gráfica es para mostrar cómo varía a lo largo del ciclo las diferencias entre especies que hay ¿verdad? en este caso básicamente también para los mismos cultivos de la diapositiva anterior observar que una fertilización nitrogenada va a permitir una intercepción de la radiación fotosintéticamente activa que es lo que se demuestra en el eje de la ordenada es cómo varía la radiación fotosintéticamente activa interceptada con diferentes dosis de nitrógeno para tres cultivos y básicamente tiene una relación positiva o sea que a mayor oferta de nutrientes en este caso nitrógeno la intercepción va a ser mayor hay diferentes métodos hoy en día también para calcular estimar la cobertura vegetal verde en este caso es una app móvil en el cual uno la descarga toma una fotografía de una enfocando al suelo en este caso es un césped y el sistema procesa la imagen nos puede indicar una fracción de cobertura vegetal verde y este valor puede ser asociado o interpretado como capacidad de intercepción o sea porque si tenemos el 90 en este caso casi el 92% de la superficie cubierta con hojas verdes fotosintéticas mente activa quiere decir que estamos interceptando aproximadamente ese porcentaje de la radiación en este caso también otro software que es abierto que es Cisco básicamente es un ensayo en estados tempranos de maíz donde se saca una imagen se procesa y el tratamiento testigo arroja una cobertura alrededor de 5,5% que es 5,5% de cobertura y con 50 kilos de P en estados tempranos vemos que esa cobertura llega alrededor de casi el 9% casi se duplica esa cobertura por el manejo de la fertilización fosforada en estadios tempranos de cultivo en estadios más avanzados uno puede ver que también puede estar con más tipo fotografías procesarlos y nos indica una cobertura del 56% el maíz el maíz en R1 en este caso una cobertura del 82% en este caso la foto se sacó desde el suelo a puntos de arriba entonces que hay diferentes sistemas y hoy en día es muy sencillo a través de imágenes que se pueden tomar con un teléfono una cámara profesional nos permiten calcular la cobertura verde de un cultivo y esto relacionarlo con la intercepción finalmente existen plataformas satelitales por ejemplo en este caso donde se emplea índice en este caso es índice verde índice NDVI para estimar la fracción de cobertura vegetal verde a través de la fórmula que pueden ver en pantalla básicamente esto nos permitiría seguir cultivos mediante satélite y en esta plataforma calcular la cobertura la intercepción y en base a eso estimar el crecimiento ¿verdad? Bien en esta primera parte de la clase entonces vimos la importancia del área foliar cuando tenemos más área foliar hay más intercepción cuando hay más intercepción hay mayor producción de biomasa ese es el concepto clave que nos tiene que quedar de esa primera parte de la clase que hay una ley que es la ley de Lambert y Bir que nos permite caracterizar ¿verdad? esa eficiencia de intercepción que está afectada por el índice de área foliar y por el coeficiente de extinción y como el coeficiente de extinción varía qué factores de manejo y interacción genotipo ambiente pueden modificarlo teniendo en claro esto vamos a ver cómo se puede caracterizar el crecimiento de un cultivo lo que están viendo en esta diapositiva es una imagen aérea de un ensayo en el cual yo participaba con esto en Australia donde tenemos siete cultivos en el terreno con diferentes manejos y la idea de extensar era básicamente caracterizar el crecimiento de todos estos cultivos y también la nutrición y el uso del agua para ver cuál es la mejor rotación la rotación más eficiente en estos sistemas productivos de Australia en este caso la idea una de las mediciones que se hacía era tomar muestras de biomasa en estas parcelas para ir caracterizando esa curva de crecimiento que es lo que vamos a ver a continuación cómo se puede caracterizar el crecimiento del cultivo y lo primero que se puede hacer es medir la tasa de crecimiento del cultivo que es cuántos gramos de materia seca produce ese cultivo en cuestión por metro cuadrado de suelo por día entonces eso es lo que se denomina tasa de crecimiento cómo se cómo se mide esto bueno hay diferentes protocolos pero básicamente uno va a una parcela mido en una superficie X corta la biomasa la seca la pesa y eso y registra el día en el que se tomó la medición luego voy en otro estadio hago lo mismo corto la misma superficie en otro sector de la parcela lo seco en la estufa lo peso ahí voy a tener la diferencia entre el momento 2 y el momento 1 cuánto crece en esa cantidad de días y si lo divido por la cantidad de días me va a dar cuánto crece por día esa es la tasa de crecimiento del cultivo que es el indicador más exacto para caracterizar el crecimiento del cultivo el otro indicador que es un indicador que se denomina de deficiencia fotosintética es la tasa de asimilación neta y la tasa de asimilación neta es muy similar la de crecimiento del cultivo pero básicamente nos indica cuántos gramos de materia seca produce el cultivo por metro cuadrado de área foliada por día entonces la tasa de asimilación neta es una medida de eficiencia fotosintética que nos permite conocer cuántos gramos de materia seca se producen por día por metro cuadrado de área foliada ¿verdad? el despeje matemático está en pantalla pero básicamente la tasa de crecimiento de cultivo es igual a la tasa de asimilación neta por el guiazo si ponemos las unidades y despejamos ¿verdad? la tasa de asimilación neta es igual a la tasa de crecimiento del cultivo dividido el índice de área foliar que era el índice de área foliar los metros cuadrados de hoja por metros cuadrados de suelo estos conceptos son muy importantes y lo vamos a ver claramente en esta diapositiva y les voy a pedir que presten mucha atención porque básicamente esta diapositiva es la diapositiva número 38 es yo diría la clave de esta presentación si comprenden esta diapositiva es una diapositiva síntesis de varios de los conceptos que desarrollamos en esta presentación básicamente lo que tenemos en esta gráfica en el eje de las ordenadas es tiempo desde siembra en el eje y tenemos de la izquierda el índice de área foliar y en la derecha la intercepción de la radiación básicamente la curva verde nos indica la dinámica de generación del área foliar típica de un cultivo anual que ya la vimos en la presentación al inicio las hojas son pequeñas y se intercepta poca radiación en el área foliar y perdón la verde es la intercepción de la radiación así como dijimos entonces comienza a aumentar hasta que se hace máxima la intercepción y decae un poco hacia el final del ciclo la segunda curva es el índice de área foliar cuando hay más intercepción hay mayor crecimiento de las hojas hasta llegar a un máximo y después esas hojas por ejemplo pueden cenecer con lo cual ese área foliar decrece estas dos curvas son bien características y es bueno recordarlos porque se puede relacionar con las curvas que vamos a ver abajo la primera curva que hay más abajo es la curva de biomasa acumulada en megagramos por hectárea es básicamente una curva de biomasa acumulada para cualquier cultivo de producción de grano tiene esta forma sigmoide que decimos tiene esa forma si uno en cada uno de estos momentos ¿no es cierto? calcula la pendiente en esta curva naranja ¿qué sería? si es una biomasa acumulada la pendiente si en el eje de la abscisa es tiempo la pendiente nos daría la tasa de crecimiento del cultivo o sea que la pendiente de esta curva naranja es esta curva violeta que es la tasa de crecimiento del cultivo fíjense que cuando se hace máxima la pendiente en la curva de acumulación de biomasa la tasa de crecimiento se hace máxima ¿y cómo se caracteriza esto? caracteriza esto si lo podemos ver a inicios del cultivo ¿no es cierto? se está desarrollando el área foliar y a mayor área foliar mayor intracción de radiación mayor tasa de crecimiento hasta que llegue un máximo si vemos arriba en el gráfico de arriba el máximo de área foliar corresponde con la máxima tasa de crecimiento del cultivo y esto es muy importante para un concepto que vamos a ver en la próxima diapositiva que se denomina IASCRITIC y el segundo concepto que presenté en la diapositiva anterior es la tasa de asimilación neta que si uno debiera graficarla en esta diapositiva ¿cómo se vería? si es un valor de eficiencia energética tiene esta forma ¿a qué se debe esta forma? a que en momentos tempranos de cultivo esas las hojas son nuevas son jóvenes y tienen una capacidad fotosintética bastante alta entonces por eso ese valor de tasa de asimilación neta al inicio del cultivo en estados tempranos es mayor con el crecimiento de las hojas comienza del área foliar comienza a haber sombrero de algunas hojas sobre otras entonces esta eficiencia fotosintética se disminuye se ve disminuida y es por eso que vemos esa caída en el grafo entonces la biomasa total del cultivo va a depender de cuánto crece por día por la duración la tasa de crecimiento del cultivo sería la velocidad de crecimiento por la duración del crecimiento diferentes ciclos diferentes fechas de siembra me van a dar diferentes tasas de crecimiento y diferentes manejos me van a dar diferentes tasas de manejo básicamente si uno mide estos parámetros que tiene esta diapositiva puede caracterizar el crecimiento de cualquier cultivo midiendo cómo es su dinámica de intercepción de la radiación cómo es su indiciaria foliar cómo esto afecta la tasa de crecimiento del cultivo que dijimos cómo se puede medir y cómo cómo es la curva de biomasa acumulada y cómo se afecta la tasa de asimilación neta entonces esta diapositiva les voy a pedir por favor que la revisen y si no la comprenden que nos hagan comentarios en el foro de Belia para poder aclarar los conceptos o en los horarios de consulta un concepto que les decía recién que iba a ser muy importante a desarrollar y básicamente quedan un par de conceptos para culminar la clase es básicamente qué relación existe entre esta radiación entre la radiación incidente el índice de aire foliar y la tasa de crecimiento y vamos a verlo en el caso por un ejemplo de SOJA donde en el primer gráfico tenemos el índice de aire foliar intercepción la radiación como vimos ya en la presentación en varias oportunidades a mayor área foliar mayor intercepción pero fíjense que hay un momento en el cual esa intercepción de la radiación se convierte en asíntota y más área foliar no implica mayores aumentos en la intercepción fíjense qué ocurre entre si uno relaciona el área foliar lo mismo que tenemos en el eje de las abscisas en el gráfico anterior con la tasa de crecimiento del cultivo presentado como porcentaje del máximo fíjense que comienza a aumentar y llega un momento en el que alrededor de 3 como en el caso anterior esa tasa se hace máxima y por índice de aire foliar por encima de ese valor que está alrededor de 3 como vemos en el primer gráfico no producirían un aumento relativo de la tasa de crecimiento el último gráfico que ya lo presentamos también es que a mayor intercepción mayor tasa de crecimiento lo que nos sirve estos gráficos es para comprender la relación que existe y para introducir el concepto de IAF crítico y qué es el concepto de IAF crítico es el índice de área foliar como indica ahí la flecha en esos gráficos que nos permite captar alrededor del 95% de la radiación incidente y eso correspondería con la tasa de crecimiento máxima del cultivo entonces el índice de área foliar crítico es un valor de área foliar cuánta área foliar debe tener un cultivo para interceptar el 95% de la radiación incidente porque ya como vemos en el primer gráfico mayor índice no provocará aumento de intercepción y como vemos en el segundo gráfico ese valor de índice de área foliar permitiría obtener la mayor tasa de crecimiento del cultivo una de las cosas que vimos en el gráfico anterior y que me olvidé de indicar es que esa tasa máxima debería darse en el momento del periodo crítico no debería llegar al periodo crítico del cultivo que es un concepto que también ya vieron con esa tasa de crecimiento del cultivo máximo entonces introducimos el concepto de IAF crítico cantidad o valor de IAF que nos permite interceptar el 95% de la radiación el segundo concepto no todas las plantas responden a este concepto de IAF crítico porque veíamos recién que una mayor índice de área foliar la tasa de crecimiento del cultivo se va haciendo máximo se va aumentando hasta que se mantiene asintótica pero algunos cultivos como en este caso vemos las curvas las líneas que no son no punteadas las líneas llenas vemos que hay un valor de índice de área foliar por encima del cual la tasa de crecimiento del cultivo comienza a decaer y estos cultivos se los denomina cultivos de respuesta al IAF óptimo ¿por qué? porque llega un momento ¿no es cierto? cuando se sobrepasa un valor de índice de área foliar el sombreo de las hojas sobre las hojas nuevas que generalmente en estos cultivos salen por debajo de las hojas viejas este sombreo comienza a producir una reducción en la tasa de crecimiento del cultivo por la respiración y para entender este concepto vamos a ir a esta diapositiva que también es muy importante y es clave para entender las diferencias entre el IAF óptimo y el IAF crítico lo que tenemos en la diapositiva en el gráfico en el gráfico superior es respiración en el inferior en el superior es fotosíntesis en el inferior es respiración la línea roja completa indica la fotosíntesis bruta y la línea verde y azul la fotosíntesis neta para una planta de tipo IAF crítico y para una planta de tipo IAF óptimo y vamos a ver para entender por qué esa diferencia entre la bruta menos la respiración nos daría la neta porque esa diferencia se produce se mantiene estable ¿verdad? a partir de un valor para la fotosíntesis neta de tipo planta de IAF crítico y fotosíntesis para el IAF óptimo decae la neta para el IAF óptimo y se puede ver por el impacto de la respiración podemos ver que a medida que tenemos mayor índice de aree foliar en el gráfico inferior la respuesta respiración en el IAF crítico tiene una forma donde aumenta y luego se estabiliza pero vemos que la respiración la respiración en un cultivo IAF y la neta la respiración en un cultivo IAF óptimo sigue aumentando a medida que aumentamos el índice de aree foliar entonces ¿qué nos permite entender esto? que hay un valor de aree foliar a partir del cual en las plantas de tipo IAF crítico la respiración se mantendría constante por lo cual la fotosíntesis neta se mantendría constante y en las plantas de tipo IAF óptimo esta fotosíntesis caería por un efecto mayor de la respiración producido por el sombrío de las hojas viejas sobre las hojas para finalizar la clase seamos alrededor de 45 minutos básicamente mostrarles que hay algunos efectos ambientales que pueden afectar la intercepción de la radiación como puede ser en este caso un helado donde destruye la antena o el área foliar que intercepta la radiación habría que ver en este caso si afectó el ápice de crecimiento para ver si vamos a tener nuevas hojas o si este cultivo debería ser si este cultivo va a ser perdido y debería ser reemplazado por otro y en este segundo caso algo muy común en nuestra región que es el granizo que destruye básicamente el área foliar entonces vimos como dos factores ambientales como son las heladas y el granizo pueden afectar al área foliar y con lo cual van a reducir la eficiencia de intercepción de la radiación básicamente algunas imágenes esto es también el ensayo de rendimiento potencial que vimos al inicio en nuestra serie de campo pero esta es otra campaña donde se ensayó distancia entre hilera y distancia entre plantas y podemos ver diferentes franjas diferentes coloraciones que si uno ve los valores de intercepción en las diferentes densidades va a haber diferencias entonces como el manejo de nuevo puede impactar en esa dinámica de generación del área foliar finalmente como en esta diapositiva básicamente tenemos dos cultivos de maíz uno enfrente al otro este también es el ensayo de rendimiento potencial de años anteriores en el cual para la misma fecha de siembra como están viendo ustedes en pantalla diferentes manejos van a permitir una dinámica de generación de esa área foliar totalmente distinta y uno podría asumir que el cultivo de la derecha que es básicamente un cultivo con una fertilización no balanceada y sin riego tiene esa estructura y el cultivo de la izquierda es un cultivo que está creciendo en óptimas condiciones de nutrientes y de agua y por lo cual asumiremos que la dinámica de generación de esa área foliar va a ser totalmente distinta va a haber mayor intercepción en la radiación y por lo tanto mayor crecimiento que es lo que se observa en esa imagen porque la fenología de esos dos cultivos es exactamente la misma finalmente todo esto que estamos haciendo y todo esto que tratamos de entender estos conceptos ecofisiológicos es para tratar de lo que estamos viendo en pantalla aumentar lo que es la producción de un cultivo en este caso de maíz es una imagen del ensayo de rendimiento potencial de años anteriores con esto finalizaríamos la clase de intercepción de la radiación les voy a recomendar que luego ingresen a la sección de materiales y revisen los materiales recomendados para esta clase realicen sus preguntas en el foro y vamos se va a establecer un día para que puedan realizar el cuestionario de 10 preguntas que lo van a poder responder si comprendieron la clase que acabamos muchas gracias gracias